¿Qué es Franz Josef Hickel-Lambert? Franz Josef Hickel-Lambert es uno de los filósofos actuales más importantes de la época contemporánea. Él es de origen alemán, nació en la década del 30, pero desde muy joven, en el año 63, se radicó primero en Chile, donde vivió hasta el golpe militar, y después, si bien tuvo que salir hacia Alemania por el golpe, pero volvió a América Latina en cuanto pudo y siempre y desde entonces ha pensado la realidad mundial desde una perspectiva latinoamericana. Claxo y Alas, dos instituciones que se han asociado porque han comprendido la importancia de este pensador y la importancia de difundir su pensamiento, que no está suficientemente difundido justamente porque él escribe en español, vive en un país pequeño de América Latina, Costa Rica, y edita habitualmente en editoriales independientes. Eso hace muy difícil el acceso de los cientistas y pensadores latinoamericanos a su obra. Esta antología, que se llama La vida o el capital, el grito del sujeto vivo y corporal frente a la ley del mercado, busca precisamente hacer accesibles textos fundamentales de Hinkelhammer que abarcan toda su trayectoria intelectual, desde los primeros trabajos que escribe en la Universidad Libre de Berlín, poco después de doctorarse en Economía, hasta los trabajos recientes que él está escribiendo en la actualidad en torno a la categoría de teología del mercado total. La obra de Hinkelhammer es una reflexión profunda sobre nuestro tiempo que se basa en la idea de que el capitalismo global actual es la culminación de la modernidad y tiene un carácter opresivo y mortal, aplasta al sujeto vivo. Frente a esa realidad, Hinkelhammer propone un universalismo ético y político de carácter material acorde a las características del ser humano real, que es un sujeto corporal unido a través de su cuerpo a los demás seres vivos, a los otros hombres y a la naturaleza, sin los cuales no puede vivir. Esa idea la sintetiza en un lema que es asesinato es suicidio. En torno a esas tres palabras se sintetiza su concepto de sujeto vivo.